Llegué ¿Tú quién eres? Javier, ¿cuánto tiempo de tarde? Pues atoró mucho, ¿qué le dijo? Tarde mucho gente Lleguó, llegué Media hora, media hora De verdad, mentiroso son Si te demoraste conmigo ¿Qué estás haciendo? Dime No, me puse una pelita para que no lo vea tan demorado Ok ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir, muévete Y lo vi en tu cara y dije No, no me quiero mover No se me da la gana, la verdad A ver, vamos a quitar esto Vamos a... Uy, pero parece que me la han montado así como Si fuera real esto Verdad, se ve súper bonito A ver, rompelo Hola, hola, hola ASMR ¿Qué? ¿Qué? ¿Una que no puede hacer ASMR tranquilo? Ah, pero no puedo mostrar esto, verdad Aquí es mi elección ¿Qué es para ti? Adivina Drogas O sea, un A o drogas, ¿qué más? Eh... Un pito Ya, un pito No, no tiene idea No, pero no se te ocurre nada Es una puta casa, ¿qué quieres que diga? No sé No, ya no Adivinen ustedes, que adivinen Mari le da sub en mi canal ¿Por qué en tu canal? Creo que es más chévere Además, si no, no pueden escribirlo Están mozos ¿Qué es esto? ¿No reconoces la marca? Wow No ¿Cómo se hace que no hay gamer, gente? Cualquier gamer A ver, mira, mira Va a ser como la decida saca, ¿eh? Gente, ¿qué marca es esto? Ahí también, ¿qué marca es esta? Al toque la van a sacar porque son e-gaymeres Ah, ahí está, ya ves De una sacaron hasta ¿Qué es hasta con? Es que ni sabe, gente Bueno, gamer, por favor, hablemos solo, ¿no? Hablamos de e-gaymeres Y también es gamer Tenemos e-gaymeres De unos astros a 50 De hecho, yo ya tengo unos Pero los míos tienen cinta arriba Para que no se separen Yo estoy haciendo que mi chat se coma una publicidad No, no, te juro que no O sea, no Si me miras si voy a hacer publicidad Pero no puedo que me han cobrado 1.000 soles ¿Cuántos son 1.000 soles? 1.100, de hecho, son... 350 dólares ¡A la verga! Están carísimos Sí, pero vale la pena realmente ¿Quieres...? A ver, destápalos Te lo voy a mostrar ¿Tienes una llave o algo para romper esto? Ah, tengo una cuchilla, espérate ¿Cómo por qué llevas una cuchilla? Pues es que te quieta, necesite bajar a alguien Vale, ahí abre ¡Ay, sí corta, qué mierda! Acá también, quítame Esa es para tus pestañas, ¿sí, no? ¿Por qué me cortaría las pestañas? No, pero... Algo tiene que ser Se corta las pestañas No, me quito los pelos del centro Para no ser unisejo Ah, bueno, bueno, me equivoqué Bueno, tiene que ser perfecto ¿Cómo se abre esto? ¿Habéis un niñito en navidad? ¡Oh! No puede ser Huele a nuevo Uy, no tengo agarre Después de hacer... Me duele todo esto, güey Por hacer lo de hoy No tengo agarre ¿Qué hiciste? Bueno, básicamente me cae en el primero No más que ni calenté yo De verdad me duele acá todo esto Agarro fuerte y me duele Estoy hecho mierda, gente Tengo que hacer ejercicio No aguantas nada Silencio 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 Femina Sí, después gané yo en los hisopos Aun cuando llora ¿Tú ganaste? ¡Ay, es cierto! Me duele invicto Nadie me ganó Pero yo también gané ¡Les presento! Los astro A50 Espérate, lo voy a hacer lo más épico con algo Uy, espérate Me estafaron ¿Cómo que te estafaron? Esto tiene que venir como una estación de carga ¡Ah, está abajo! Me asusté, gente Vagué mi lujo por la hueva, amigo Mira, póntela Para que veas lo que es la comodidad real Mira, estos son inalámbricos O sea, wireless Para lo que sepan en inglés Y era un cable Pero esto para la estación no voy a empezar aquí Ponte los fondos Están... No están tan pesados No, para estar grandes no están pesados Mira nomás Nueva modelo No me gustó Nueva modelo de astro Pero de radio A ver... Ojo Parezco locutor de... Parece caster Sí, parezco caster Y tenemos... A la izquierda A los... Al equipo de... Fancy ¿Ustedes qué opinan chat? Si se ve bonito Y mira, lo mejor de esto es que tiene su... Charger Station En el cual tú esto lo conectas A donde tú quieras... Bueno, a la PC, naturalmente Y luego cuando quieras cargarlo Únicamente Permíteme Únicamente... Bueno, ya me voy a dormir Lo voy a guardar, ¿no? Y lo dejas acá encima Y carga Goti Y después lo quiero agarrar Ah bueno, voy a jugar Ah no, ya no Voy a agarrar Carga Uy, ese es tan regol Y de hecho hay blanco ahora No sé si te gusta Creo que no hay rosado Antes no los quiero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay rosa? Bueno No lo compres, ya lo pierdes Bueno 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 Vuela nuevo Me lo voy a probar yo Era para probarlo yo de hecho No sé por qué te lo vi Cala Mi pelo está mojado y me los he puesto Me acabo de borrar ¿Qué me lo estás viendo? ¿De qué? No escucho nada Así? Pendejo Como si no... Esto me lo quité Bueno, esto es lo que voy a estar usando Es que pasa que el mío Yo he tenido así Perdí una cinta acá Porque se me había salido una huevada Y los que tengo Bueno, los vendré en el mercado libre O los romperé en un stream Riffalos Nooo Nooo Tengo cosas para sortear Yo verdad Me he olvidado Con todo esto ¿Qué vas a sortear? Es que el otro día Estuve en un torneito De... ¿De qué era gente? De Party Animals Y gané De Party Y me dieron este... Un deck para de humamos Y nunca lo sorteé, me olvidé Verga ¿Dónde? ¿Qué pasó? No, acabo de acordar Ah vale, mi pelo te echó mierda Ah no, no, si respondí ese mensaje No le dije de comer al gato Acaso estaba más tieso Nah, yo no tengo que ir a un gato No son para mí Eh, ¿por qué no tienes un mascotón? Mucho pelo ¿Por qué no me gustan los pelos? Solamente el mío Oye, ¿viste? Se está viendo bien Pero si siempre tienes todo desordenado ¿Por qué no te gusta? Una cosa es desordenado Y otra cosa es sucio Bueno, sí O sea Pero no me gustan los pelos O sea, se me queda todo pegado en la ropa Un perrito de pelo corto Un perro pelado, puede ser No, de pelo corto Pero se me orina también Es que también con valores no me gustan Ni pelos ni olores Por eso también te sugerí que te bañaron No, mentira No, tú no vuelves a nada No vuelves a nada, de verdad A ver, stop, attention, attention ¿Para qué es esto? Eh, no lo devuelvas a la tienda ¿Por qué? Bueno, esto básicamente yo ya sé usarlo Le estafaron, muchachos Ya fui Delicadito 28 Literal ¿Por qué delicadito 28? Porque como no aguantas los olores Ni los pelos O sea, yo no tengo una mascota Porque no tengo tiempo De cuidar ningún ser vivo Que no sea yo Ya, yo tampoco O sea, tú No viste mi cuarto O sea, ¿tú crees que Ni me atiendan a mí voy a tener un perrito? Ah, pero eso no es porque No tengas tiempo Es porque eres cochila No, porque soy vago en realidad Porque yo realmente Más que eso Prefiero pagar O sea, no me gustan las cosas sucias Pero no me gusta limpiarme yo Siempre quiero pagar a alguien Para que lo limpie Pues mira, a mí no me gusta limpiar Pero no soporto Pero no soporto Ver las cosas desordenadas ni sucias Pero, pero Pero me voy a comprar una rata Para que sea mi amiga Te vas a sentir en familia Sí Una rata Una rata ¿Una rata blanca? Sí, una rata blanca ¿Va a cantar mujer amante? Sí Va a cantar el Oda y el Mago No, oye, diga De hecho A ver, a mí me da mucho asco las ratas en realidad Pero he visto las blanquitas y están piolas ¿Pero por qué es así? No, no es realmente Puede ser una gris Una blanquita con gris Voy a comprar una gris Ah, no Pero quiero que sea una así de grande A mi amor, eso no es rata Eso es una muca, creo No, una rata Una rata grande ¿Hiciste tu qué en mi bolso? ¿Sí? ¿Hiciste el mío o no? No, yo no tocaré eso Voy a hacer mi ¿Qué hay en mi bolso? Un pui No, no me gustan tanto los puis Es que a mí me gustan los bichos inteligentes ¿Las ratas son inteligentes? Obvio, son de los animales más inteligentes que hay Y es súper fácil entrenarlas En psicología se utilizaban para enseñar Hola, hola Hola, hola ¿En serio? Gente, ¿se nos escucha bien? Hola, hola, hola Hola, hola Sí, sí Probando ¿Por qué todo dicen así? Bueno, van a probar el micrófono ¿Pero hola? Sapo Sí Probando Probando ¿Qué pasa? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Eh, bueno Estamos el día de hoy Hola, hola, baby Estamos el día de hoy Hola, amores Hola, amores Hola, hola, chiquis Estamos el día de hoy ¿Cómo haces a lluvia? Hola guapurita Hola guapurita Estamos el día de hoy para hacer el ¿Qué hay en mi bolso? ¿Por qué haces tipo ASMR? No sé, haces en todo, ¿no? Ya no, ya pasó la moda Algo dice que tú ves demasiado ASMR Yo de hecho soy muy fan Yo veo el ASMR de Asiamboni ¿Quién es? Hay que echarte, ya sabrá Uy, espérame, que voy a guevar Ok, un segundo Es que, ¿sabes qué cosa? Justo tu luz da en mi pelo Y tengo un letulo hecho mierda Ah, ¿sabes qué cosa? ¿Sabes una de las cosas que siempre traigo acá? Pero yo te veo igual Una de las cosas que siempre traigo es Uy, sorry Es gel También, importante Aunque no lo creas llevo gel Ahí va Uy, eso está muy duro esto Debe estar más suavecito Ahí va Muy 2015 de tu parte O sea, peinarse 2015 Bañarse, muy 2016 bañarse Poner gel ¿Y qué se ponen ahora? Puto, yo le parezco un señor o buena madre David No sé cómo decirte esto, pero... Eres un señor ¿Qué edad tienes tú? Veinticuatro Ya quisiera estar a los veintisiete tan bien como yo En forma Veintisiete Tengo veintisiete Bueno, estás joven ¿Qué edad tienes que tener? Treinta y cinco Apare no, apare no, apare no, apare no treinta y cinco Tal vez unos cuarenta Fácilmente podrían ser sesenta Ok, entonces Lo que primero tenemos Espera, esto también falta Es gel Para casos como esto Ah, mami, yo ya tengo piel de hecho mierda Bueno, es un poco de gel ¿Está bien? ¿En serio llevo esto gel a todas partes? Sí, sí, para bromas Cuidado y aseo personal Gel El ego, en mi caso Pero porque me lo regalaron en realidad Bueno, también va a estar bien Sirve, aparte es para hombres Dice por men Así que piola A ver Tenemos Desodorante Dof ¿Qué pasa? Es cierto, dice por men Palabros ¿Y cuál es la pinche diferencia? Es para hombres ¿Por qué? Porque ahí dice ¿Y cuál es la diferencia entre un gel de hombre y una mujer? Que este es para hombres, el negro Y para machos Si yo me como uno rosado, ¿qué me van a decir? No creo que se note No, pero si lo saco, sí La buena manera Ah, este es para mujeres No, pero este es para hombres Tenemos Después Desodorante Porque bueno Uno nunca sabe cuándo va a transpirar tanto Uno nunca sabe cuándo pueden llegar los olores inesperados Y no queremos apestar Cuando estamos saliendo No queremos incomodar a los demás con nuestro olor Así que tenemos desodorante Voy a echar un poco Para hacer la muestra Yo vendría acá Y me echaría ¿No se aplicó eso durante antes? No, sí, sí Pero es que me eché otra Que se huele más rico Ok Ah, huele como jaboncito Cuando no me bañé Cuando no me bañé así Ah, se bañó No, pero no Es para engañar ¿Es lo que haces? Sí, no me dirá Siempre Si me acabo de bañar No, no, no No puedes hablar directamente Exactamente Ok Mira Por fin, te pudiste haber llegado De echar tembito en el pelo y volver De hecho te bañaste muy rápido Sospechosamente rápido No, no creo Después tenemos Bueno, en caso de que vaya a ser stream Obviamente llevo un segundo celular El cual también es iPhone La gente con plata El fondo de Zoro Zoro One Piece A todos los nakamas Los invoco por favor A descargarse uno de estos Desde que ganó otro Y nos reconocemos Mi hijo mini dejó de ser humilde muchachos Ya no es lo que era ¿Por qué? Porque tienes dos celulares Tengo tres Esa cara Adiós Es que el otro es Android Entonces no lo saco mucho Porque Un poco de vergüenza Bueno, tengo también La famosa luz La lucecita Que ahora está en 10% Así que no alumbra tanto Ok, tenemos también la luz Muy bonito Para streamear Obviamente A partir de ahora Casi todo lo que van a ver Es para streamear Tenemos también No, no, no Es que tenía un trípode Que le daba Pero ahora tengo que comprar otra Está 10% Eso alumbra mucho De hecho también tiene de 4 Pero no sé cómo ponerla No, no creo que tenga Sí, sí Yo tenía la misma Y lo intenté poner siempre Y nunca pude Mira, pues vamos ¿Qué? Así se ponía Sí, tienes que ponerse Mira, lo cambias No, pero este es Parpadece para concentrar la cama Mira Vamos a hacer una fiesta Arriba los que tienen pareja Yo en el subsuelo A la verga Sáquenle Sáquenle No creo que sea Simplemente luz morada Bueno, no sé Solo sé que es violeta Pero más violeta No sé, pues ultravioleta Voy a hacerlo ahí Luz, importante Segundo Ok, segundo Celulares para ver el chat Aunque no puedo Porque este chip Se lo presté a ANSI No tengo internet ahí Después tenemos Powerbank Con un cable de 3 metros A la madre A ver Este es de 20 mil Sí, pesa un pincho Pesa un montón Y aparte está toda grande Es un armatoste Sí, y tiene un cable Este de otra parte es el más largo que encontré Está más chiquita y está más full El más largo que encontré De 3 metros Por si, bueno Un día necesitaba Pero también sirve para esto Viola ¿Pero se matará alguien? Sirve para todo No, bueno Sí, tengo que defenderme Tengo el cable normal también Obviamente Conectado a otro Powerbank Pero hay que llevar dos Siempre hombre Porque cabida vale por dos Me decía mi tata abuela Y este solamente es de 10 mil Este es de 20 mil mega amperios El de 10 mil es del mismo tamaño que el mío De 20 mil De hecho es un poco más grande Es que esta de acá tiene 4 salidas USB 2, 3 mundos 2, 3 tipo C Y uno Que ni siquiera sé cuál es Pero ahí está Es cierto Sí Es esta voz, la verdad Me costó caro Me la va a robar ¿Cómo lo supiste? Porque la cara de Yo también quiero Me la va a robar Ok Lo ponemos acá con cuidado Bueno muchachos Hoy se le desaparece Ok Dos cables Dos Powerbank Obviamente esto Es el case Del celular que están viendo ahora Pasa que si le pongo el micrófono Que ahora ya verán No le puedo poner el case ¿Por qué? Bueno, no da Simplemente no No alcanza Tenemos esto Que es como otra mochila adentro Que ahora mismo Está vacía Pero acá iría el cubito De El Cargador En caso Que me caben todos los Powerbank Y necesito conectarlo a la corriente Ok, acá iría el cubito Bien chévere ¿Qué necesidad colocarlo en ese estuche? No sé Me lo regalaron y está bien piola Bueno, este de aquí no es mío Este es de Anthony No, por general no está en mi mochila Pero este sí Pero este está vacío ahora Porque estoy usando los micrófonos Que son estos y estos Junto con el celular mío Así que Bueno, está bien piola Tiene acá para asesinar Tiene también para Android Pero bueno Como tengo Como tengo este IOS Bueno Uso Está muy piola Aparecen unos Airpods Y esto tiene cuatro cargas Todos los micrófonos tienen cuatro cargas acá Y si quiero cargarlo Solo le cargo el estuche y ya está Tú lo tienes esto, ¿no? Sí, yo tengo exactamente el mismo Ah, ¿sabes de cosa? Creo que intercambiamos uno de los micrófonos ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque mira Este es el que tiene Este de acá Tiene la pegatina Y yo al mío le quité los dos ¿Ves? Esta pegatina de acá Al mío ninguno lo tenía Esto sería muy chingado para ser mío De repente el imán Bueno, no sé Fíjate Vale Next Entonces Next Pense que ya me dio curiosidad Tenemos JBL ¿Pero en qué momento los podríamos haber intercambiado? En cualquier momento Porque realmente son iguales Pero los míos no han funcionado en todo el viaje ¿No? No A ver, permíteme Fíjate si Tú has quitado las Estos o no? No A ver, fíjate el otro Si uno no tienes mío Ah Ah, pues solamente le quité a uno entonces Sí, igual este se ve medio hecho mierda O sea, como que está más puteado Sí, me quería cambiar uno hecho mierda por uno nuevito No, más bien te quería cambiar Porque digo, los míos están hechos mierda Y estoy agarrando uno nuevo de ella Vale JBL Esta supuestamente era para las alertas Luego me dijeron que los JBL Se apagan después de un rato Si no tienen sonido Y queda mal O sea, bueno, queda mal Lo que intenté fue poner sonido en blanco por ocho horas Bueno, sonido Sonido en silencio ¿Cómo se diría? Video sin sonido Se reproducieron para que no se apague Pero creo que no funcionó O no sé si se pausó Bueno, no sé Algo suavecito Podrías ponerlo en YouTube Y bajarle harto el volumen Sí, puede ser Tengo que ver cómo usar esto Porque me costó como 200 soles Y la verdad es que está piola Es incluso waterproof O sea, que si lo meto al agua Realmente se supone que no Dale, mételo No sé Colócalo con el agua A ver qué pasa Pero, ¿por qué? ¿Y se me logra? Pero dijiste que se apagó el agua ¿Me dijeron? No confío ¿O no? Bueno Solamente si se cae una vez Al agua Y te cuento Dale Te cuento qué pasó Ahí va Esto, para las alertas Según yo, IRL Pastillas Pastillas azul ¿Te vas a morir? Es que ya no se me para No, es la pastilla azul Pero Es la pastilla azul para la garganta Espero que estuve mal estos días Es una pronax Un relajante muscular Y ya No más eso En realidad, por lo general Llevo pastillas para doler la cabeza Porque me suele doler mucho la cabeza Pero Es verdad Pero Hoy tocó estas Así que Lo vamos a poner a un botado Esa una vez le pasó a mi primo No mames ¿Y qué fue eso? Y se murió a las cartillas ¿A qué está? Esto va acá El cubito va acá Vale, vamos a guardar el cubito en su lugar Ya ves que queda más peor acá Queda exacto, de hecho Vale Y después Por último Bueno, tenemos Mira La famosa billetera Pero ya no la voy a abrir Ahí está No saquen clipe Gente, no saquen clipe Mira, mira, mira Tengo euros No sé por qué tengo euros ¿Desde el viaje? Sí, sí, pero me olvidé de cambiarlos Y bueno Cague Yo nunca cambié los billetes ¿Y por qué? Porque al final siempre regreso Este es para cargar Ya sea la luz Este es otro cable tipo C Para la luz JBL O para cargar incluso entre los power banks Además, ¿en serio no vas a volver a Europa? Los micrófonos Sí, pero no sé Ya cuando regrese Te cierre más Capaz la inflación ya me cago Para cuando regrese Pues por eso Deja los euros O sea, solamente te estarías chingando Cambiando los euros Deja los de aprovechar lo que tienes Bueno Es que me hacen bulto Tenemos un air tag Porque se me perdió una vez la mochila ¿Cómo? ¿Cómo pido que es una mochila? Es que ¿sabes qué cosa? Te cuento Pasa que yo regresé una vez Y digo A la verga Tengo para no sé qué cosa Ahora agarro la billetera que está en la mochila Y digo No lo encuentro Y ya estaba apurado para salir a no sé dónde Entonces ya fue Ah, bueno, mañana Y al día siguiente lo busqué así como Uy, ¿verdad? Ahora sí estoy limpiando Y no lo encuentro Y no es que sea una mochilaza Y tampoco no es que estaba tan hecho mierda el cuarto Pues tiene que estar por acá Respondido en algún lugar No encontraba Entonces me hacía tarde Inicé stream Y ya al día siguiente Ya como a los dos días prácticamente Ya ahí sí me preocupé Y digo Mami, pues está todo lo que tengo ahí Y me puse a hacer memoria Y digo ¿A dónde salí? ¿Estará en el pizza hat? Porque había un pizza hat acá nomás Y ya que estoy Voy a ir a preguntar Ya a ver No sé si ya en dos días Nadie se agarró nada Y sí ¿Fui? Me dice sí La verdad es que sí se quedó una mochila Mi billetera tenía como 300 o 400 soles Sí, estaba todo O sea, literalmente Lo que sí ¿Sabes qué cosa? Me di cuenta Es que No sé qué tarjeta O sea, habían como que sacado la tarjeta Y ya la habían visto Porque yo sé cómo guardo mis tarjetas Y estaba desordenado O sea, porque yo tengo un orden Eso sí me di cuenta Pero la plata estaba ahí Capaz le sacaron foto a mi tarjeta crédito Y la van a comprar de repente Pero La plata estaba ahí Y estaba todo bien ¿Y lo cancelaste por la tarjeta? No Porque no me llegó ningún pago O sea, nada Es que tengo una huevada Que también me piden Este Número en el teléfono Ah, bueno Es por eso tampoco estabas tan preocupado Cuando te doxiaste No Oye, ¿cuándo te doxiaste cambiaste la tarjeta o algo? No Creo Igual lo que me preocupa es la negra Es una tarjeta una mierda Es un débito Que no tengo 500 soles, 1000 soles Tengo AirTags Por eso Me compré AirTags Tengo guachips ¿Pero te quieres que te venda uno? Te doy 20 soles No Sí, está 1000 de 50 Está más de 100 AirTags ¿Dónde está la mochila? No sé Bueno, celular Ahora sí Si me queda el celular acá Y el AirTags más bien Bueno, soy un estúpido Pero El chiste es que no Así que Está el AirTags Más cables Que ya ni sé para qué son Y En el bolsillo Ah, espérate Claro Aún falta Que tengo Los Airpods Segunda generación Totalmente amarillos Del cerumen No, pero sí Los tengo Tango La verdad es que Es una compra estúpida Me acuerdo cuando me dijeron Sí, me compré los Airpods ¿Cuánto te costaron? ¿Cuánto te costaron? Este 1200 soles 400 dólares Un poquito más Sí, sí Hice esta cara Hice esta cara Cuando me dijeron Te gastaste 400 dólares En esta mamada 450 Tira de las manos 450 ¿Qué le dicen a esa mamada? Escúchame Tienes que Estás pendejo Estás tonto Tienes que probarlo Es prácticamente Un tercio De lo que cuesta Una buena tableta De tableta Tengo ¿Por qué quiero traer? Ay, Dios mío Escúchame Esto es un antes y un después En la vida de un humano Te lo digo porque A mí no me gustan Los auriculares como tal Y me incomodan también Los cables Y esto tiene Digamos Yo me lo pongo Y quito el sonido ambiental Y puedo escuchar Hasta podcast En la calle Cuando todos están Y se escucha todo Y se escucha clarito Va a sacar algo Que sí Y está Un sol Pero es muy cómodo Es pequeño Y es piola Es como mi botiquín Aquí cargo de todo Gente Airpods Sí o no Mami Eso parece maquillaje Son mis botífonos ¿Y esto cuáles son? No sé Me los regalaron Pero funcionan perfectamente El sonido es increíble Son cómodos Y están guay ¿Y tiene oclusión ambiental? No sé que es esa mamá Ya, eh Te lee los mensajes Cuando llega un mensaje Te dice Tal persona te dijo ¿Por qué Quieres responder? Porque yo estoy de Chile En la calle Me llega un mensaje Antony Keras dijo Pen Ah, bueno Dile tú también Yo respondo los mensajes De tres a cuatro días hábiles Bueno Para los menos mamones Para los que tienen que estar atentos Ahí tienen los perros Que estoy con los audífonos Es porque No quiero que me hablen No quiero que me jodan Y no quiero saber de nadie Si estoy viendo a lo mejor Una película Un video de chisme Y que me llegue un mensaje No, no lo voy a responder ahora Se va después Cuando me quite los audífonos Bueno Cada quien Yo tengo después En esta de aquí Joyería Por lo general Ahora solo tengo Un collarcito No debería dejarlos sacar De hecho ser por sí Más vulnerable ¿De qué es? Solamente Lata Pero bueno Tengo dos buenos Nomás yo Y encima uno se me perdió Así que este tiene que ser Pero dice uno de los buenos ¿Qué era? Plata ¿Verdad que la plata aquí en Perú Es buena? Mi madre me dijo Que le comprara joyería Dijo La plata en Perú La saben trabajar chido Y es buena Cómprame algo No sé Nunca pregunté Pero seguramente Sí Y tengo humectante de labios Para varones Ojo Ese es por menta Humectante de labios Porque huele muy rico Realmente Has probado No bueno Has olido Ah sí te hice probar el otro día Mantequilla de cacao Bueno Tenemos dos Todas las dudas Uno nunca sabe Y este me lo compré En Brasil Me costaron dos reales O tres reales creo ¿Qué es eso? La moneda ya ¿Y cuánto es eso? No sé Pero era menos de un dólar Estaba muy barato Así que Todo piola Todo ché ¿Qué pasó? ¿Qué más son? ¿Están poniendo LGTB? Gente O sea Uno no puede ya Compararse los labios No es que yo A mí No no fue por eso Fue por la huevada Que dijiste ¿Qué dije? Dijiste Ah Yo Tú lo probaste la vez pasada Ah ya No pero me refiero Me refiero a quien le hice oler Por eso están colocando eso Uy Estabas viendo si estaba en mi tarjeta Vale Oye espérame Si me falta una ¿Cuánto falta? Me falta una Me falta una Me falta la de David Voy a buscarla ahora Bueno Básicamente eso gente Ese fue mi Que hay en mi bolso ¿Cuál estuvo más peor a la gente? ¿El de Mari? ¿O el mío? Mira esa pendejada O sea Mira esto Toma esto A ver Creo que nada Mi bolso está más bonito Míralo No el mío es de cuero Amigo no puedes compararte Con el de cuero El mío está literalmente Diez mil veces más lindo El mío es más elegante No me voy a decir Claro que no El mío es más elegante Esta es una niñita Que llega tarde al colegio Este es un empresario Esport ¿Qué va? Claro que no Mira esto Yo tengo pines decorativos De cada viaje importante De todos los países Que he visitado Bueno yo creo que esto Le quita un poco de seriedad Al asunto No le quita seriedad Es para decirle al mundo Que Bueno está bien Pero Yo no necesito presumirlo Y esto no me dice nada Además si creen que No llevas agua ¿Qué vas a hacer si te vas a hacer? No llevas una sombrilla Si te da sol No, no Tampoco llevo una gorra Entonces se va a solear Pero si la llevo La llevo puesta No llevas gel Desinfectante Para manos O sea Es un puerco No Lo que pasa es que tú Cuando alguien Un sub te da la mano Al toque te limpia No como yo ¿Y qué ha hecho eso? Qué desgraciado Qué desgraciado Como miente Pero bueno Me acordé Me acaba de dar la mano Me acaba de dar la mano A mí Y se va a poner Ahí está gente Ahí está tu Ah bueno Y el selfie stick También lo tengo acá Pero bueno Ahora lo estoy usando Ahora sí nada más creo Pastillas Y no sé Ya tiene compartimentos Pero es que Esta agua no tiene Ahí quedó chavales El ¿Qué hay en mi bolso? O sea Ahora me lo van a robar Porque realmente Hay veces no llevo los elpos Pero Con los elpos Se sube el precio De la mochila Tendrías que hacer Muy descuidado Para que te la roben Yo literalmente la llevo A todas partes No la despego de mí O sea ¿Cuánto vale la mochila? En dinero O sea Con todo lo que llevas Sin contar el celular Porque solo lo digo En la mano No lo voy a decir ¿Vamos a decir? Ni un pedo lo digo Igual ya calculan No, no, no No lo digo ¿Pero más que el mío o no? ¿Qué celular tienes? No, pero el celular no cuenta Estoy diciendo Porque el celular lo llevas en la bolsilla Ah bueno El celular extra sí Tienes un celular extra Que llevas ahí Si cuenta ¿Qué celular tienes extra? El XR iPhone XR Es un antiguo Es como el 10 Creo O el 11 No sé Creo que el tuyo cuesta más Más que nada Por los iPods Se lo roben la idea Bueno Bien Cada quien Y encima ahora voy a llevar Mis auriculares astro No, mentira ¿Para qué? ¿Para qué le ibas a acá? ¿Para que los vas a llevar? Sí ¿Para qué tengo los tres? Oye, ¿los chicos no te dijeron nada? Así se va a demorar 10 años ¿Qué es lo que vamos a hacer exactamente? Deberíamos planearnos A ver Podríamos ir A la playa Pero tendríamos que comprar algo Para comer y tomar allá A ver, espérame Ahora es cuando llevo Me llora hablando Y el cine se me cayó A ver A ver A ver No, tira el stream La puta madre Antes demora 10 minutos Y ya se demora al menos 2 horas Para salir 10 minutos en empezar a bañar Y en pedo les creo que ya hayan salido Bueno, ya salieron para acá Y acá Y acá ¿Qué es lo que se me hace? No, perfecto Pero A hacer ¿Qué? Perfecto Pero o sea, para meter ¿Para andar? Porque si no voy a llevar sandalias O algo Porque No voy a andar con zapatillas de arena No puedes meter en la playa de noche ¿Cómo que no? No ¿No es ilegal? ¿Qué va a ser ilegal? Porque es peligroso No creo No, no creo Vamos a otro lado Vamos a... Ah, ya sé Hay que jugar esto Ay, me dicen que no van a venir Te reto Esa mamada Tú contra yo Y yo contra tú El que pierde Bueno Que él se ponga un castigo Porque antes no me ocurre nada Toma Pero no le des a la pared Que se me mancha Y me después me Me bota en el departamento ¡No! ¡Uy! ¡Virga! Están bien, chat Gente, están bien No Ya digo Se cayeron todos Gente, están bien ¿Y se murieron? Pero ¿No se me logró? ¿No se hizo nada? Nada Ellos se aguantan harto Bueno, está bien Estén tranquilos Son unos guerreros Chaval Le vamos a Darle A esto de acá Ahí Aunque no se ve un carajo Vamos a secarlo un poco más Ahí va Más o mierda Más o mierda Más o mierda Sí, no Oye, se ve bien oscuro De hecho Pero no tiene más luz tu hueva Digo, tu lucecita Entonces es que siento que no No va a ayudar tanto Se lo vas a María también A ver, tú dale Yo veo acá que estoy bien encuadrado A ver ¿Desde dónde? Espera, tengo que poner reglas A partir de No, desde acá, mira O sea, lo más pegado Yo que desde acá Ajá, lo más pegado al A ver, pero quita esto Al mueble que pueda A ver, ¿se ve? A ver A ver Esto es un 10 Otro 10 Y un 1 Has hecho un 30 Has hecho 30 Falta ¿En serio cómo es esto? No sé, no está mi error Pero no Pero no tiene sentido ¿Por qué? No, creo que esta de afuera es 30 ¿La barra es 30? Sí, porque esta de afuera es 10 Bueno, dale Has hecho 90 entonces 90 Dale Dale tú pues De esta distancia ¿Cómo va a ser menos de 100? Mira, mira, mira Con un dardo te voy a ganar La voy a dar 100 ¿La voy a dar 40? Bueno, 40 20 20 Puta madre Uy, casi 100 50 Se da la mente Diré GGS Noobs, perdedores Noobs Gente, se nota que mi pueblo Me queda hecho mierda Que es L Bueno, perdedora Eh Una más La anterior no cuenta Ok, ok, ok 20 80 80 Ah, tú eres el rojo, ¿no? Sí 10 El otro 80 Dos 80 y un 10 170 170 Vale ¿Quieres hacerte la pro? Dale Vamos a ver 10 10 10 Wow Calculema, calculema, tranquila 50 50 Uy, 100 Bien Ah, pero empate Ah, es cierto No, pero empate, pega, no, por 10 No, creo que no, yo gané ¿Qué? ¿Cómo? Yo gané ¿Por qué? Porque te hiciste 160 y yo hice 170 No, pero el 100 vale más No, creo que no Casi, gente, casi cuela Bueno, 1-1 1-1 ¿Cuál es 1-1 por si yo gané? Pero yo gané el anterior Ah, pero el anterior no cuenta No, sí cuenta, yo digo que sí No, no cuenta Era la primera vez que jugaba, ¿cómo va a contar? Pero solo es tirar palitos, no mames ¿Ustedes qué opinan, chat? Yo digo que no cuenta ni en pedo Tengo agua para shotear a lo enfermo El que pierda su shote, agua No cuenta ¿Por qué no cuenta? A partir de ahora 50 Porque se dañó Ni cagando 50, 140 Ni cagando, 190 Pero que te quito, porque lo voy a dar 100 Y no me vas a dejar darle de 100 Sí, no me digas Cada vez me mejoro, chat Uno sin ver, uno sin ver Hola Uy, 40 40 Ya, normal Solo necesito 200 nomás 50 Y 10 Es 30 esto ¿Cuánto dices tú? Yo dices 190 La merga Gente Escuchen Esta es parte del plan No más dejarla creer que es pro Y ya cuando estamos aposando dinero Me Ahora sí Le muestro quién manda ¿Qué dice? A ella Literal El verdadero A ella A ver pues Voy a poner un poquito más lejos A E Gente Gente Ustedes créanme Manito Bueno ya gané Gané mejor de dos de tres ¿No? No Igual que ganaste No pasamos nada Gané La satisfacción de saber que perdiste Contra alguien que nunca había jugado dardo Yo tampoco Yo la tengo ahí Pero es de Antony Y no me digas ¿Más? ¿Niguito? Bueno nada más que no le dije para jugar a shots Tienes derecho a mierda Para shots Y el castigo ¿Cuál es el castigo? El castigo es jugar contigo Bueno esa fue toda mi idea para contenido No se me ocurre nada más No el contenido se fue a la verga Porque yo dudo que lleguen Si la verdad que si La verdad que Yo también Cago a comer algo Ya me cambié Ah bueno ¿Quién dice? Normalmente el contenido es ir a comer ¿Quién dice? Shadaune y Glo Glo Bueno Se va a comer ¿Qué cosa quieres comer? Yo Estoy Llena ¿Estás llena? Me he comido los perritos calientes ¿Comiste dos? ¿Te dieron dos? No me he comido el mío bien de Antony Y está cagado ¿Verdad para comer esa a mí? No porque Antony me quiere a mí Entonces Llegué y le dije No ella me dijo Mari te regalo un perrito caliente Te quiero mucho Vi Su perrito caliente ahí enfrente Le dije Antony te vas a comer eso Y te dijiste lo quieres Y ella dijo lo quieres Yo dije sí Ok ¿Ese fue el truque? Así conseguí comida No güey ¿Por qué tu cámara se ve así? ¿Cómo así? ¿Por qué me va tan negro acá? Ponte ahí un rato Uy A la verga Empezó a parpadear Chavales ¿Por qué tu cámara se ve tan oscura? ¿Por la luz? Es que el mío no tiene filtro Pues No tiene nada que ver Se hace re oscuro Bueno lo pongo acá Es que no sé Capaz de la luz Es que incluso con mi luz se ve oscuro Ah es que estoy con la cámara frontal Pues sí Yo también No no sé ¿Verdad? ¿Por qué me va tan negro? Tengo que sonreír Para que me encuentren ¿Qué es esto? Bueno ideas para ir a comer gente Porque ya Igual esto no me lo hace caso Yo le dije vamos a rodillo Ya valió verga Le dije vamos a Porque sé que cosa Lo peor de rodillo No es la carne como tal Como dice Si no Es ir Y la experiencia Porque tú te sientas Y viene un men De rato en rato Con un palo Y es abierto 24 horas No ya está cerrado Es dos de la mañana Sí por eso ¿Cuál ideas? ¿A dónde crees que vamos a ir a comer? Darick A ver Te doy una pista Tiene un número en el nombre Y una comida Así que tú qué crees Si quieres mamas Pero ni siquiera fue una opción para mí Para que sepan que después No soy yo No soy yo el que ¿Cómo no fue una opción para ti? No Yo no quería ir para ese lugar ¿Me prestas un momento tu baño? No Bueno no importa Me llega el pinche Y voy a ir Ah espera ¿Cuál? Al de Este cuál es Ese es el de Anthony ¿Voy a tomar presa? No sé Tengo que preguntarle a Anthony ¿A cuál puedo ir? Es que en realidad Cuando viene necesitas de chicas Entra en el de Valeria Le voy a avisar ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué mierda tiene? ¿Vale? No se puede ver ¿Le puede empezar por baño a Mari? A ver Sí porque ya Ah no Ayer vino a limpiar ¿No? No tiene como No tiene como Sin pasar Gracias No se puede entrar al de Valeria Pero tiene que jalar la palanca Dice que ella dejó una sorpresa Ah bueno ¿Qué me escuchó? ¿Qué puta? ¿Qué me escuchó? Bueno chavales Ahora torturarlos y yo Ya los torturó suficiente Mari cuando se quedó ¿Qué tal gente? Hablemos ya De cosas de hombres ¿No? ¿De qué tamaño es tu pene? Porque eso era cosa de hombres ¿De dónde te preguntaba Y tu pene? ¿Más raro? Oye ¿Por qué no sale el chat? ¿Qué es esto? Cosas de hombres 28 milímetros No gente Pero son 28 El de 28 2 He dormido 8 parado Así que más respeto Bueno muestro Uy le voy a presumir Dice que está Verdad Ahora que está allá Ah espérame Tiene el micrófono Ah no Se lo quito Se lo quito Vale menos mal Creo que están muy largos Y no sé si dejó el micrófono Porque si no se van a escuchar Puro bombardeo Pero Pero bueno Solo veo uno Solo veo un número Digo un Un volumen acá Chavales ¿Qué opinan Acerca De La caída Del Muro de Berlín? A la verga Hoy si me veo Un blanco En el 100 De Mario Me subió el ánimo Después veo el mío Y me regreso a la realidad Un putazo No mames Una lástima Dice ¿Qué va a hacer La caída del muro? Bueno ni modo Boludos Boludos Chavales Oye pues no sé Qué cosa van a comer Realmente Se van a ir a si te sopas Creo Yo la verdad Yo ya me rendí Como host Después dicen Que soy un mal host Le digo Chicos vamos a ir a una guanada No sé qué No Bueno Vamos a comer A tal lugar No 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 quiero Quiero si te sopas La madre Después encima dicen No esبة No es No es O sea que me quede defendant Este No No que cosa Dice que quieren ir a comer Pero solamente se ha abierto Si te sopas ¿Qué hacemos? Qué vay y que nos fuimos un día que Siete Sopas debería invitarnos a cenar ¿Por qué te ríes? Bueno, yo creo que Siete Sopas nos debería invitar a cenar hago un llamado a todos los directivos de Siete Sopas a, este, por favor bueno, no sé invitarlos a una comida, ¿no? Manu, el setup, espera, no me quita en el baño la dama yo creo que me lo merezco yo Siete Soperos Siete Soperos oye, pues son a miro enfermo no sé si ya tengo un mente enfermo pero es que en Perú hacer una sopa también es otra cosa manden clip encima no sé cuáles son las redes sociales de Siete Soperos no sé si tienen presencia en Instagram no sé si tienen presencia en Facebook no sé, güey cada 30 soles en mano un plato la verdad es que sí nunca dije que fuera barato tampoco lo más rico del mundo seguramente hay más o sea, lugares más piolas más baratos y más ricos pero es lo que nos queda cerca y lo que está abierto ahorita realmente mi primera opción hubiera sido de comer carne tengo unas ganas de carne porque no sé el otro día se fueron a comer sin carne y sin mí pues les cuento no sé si les cuento quedamos vamos a comer algo sí, no sé qué vale bueno, voy a poner mi alarma a las dos porque habíamos quedado a las tres para comer y yo me dolió un poco tarde bueno, voy a alarma a las dos para llegar y cambiarme porque incluso me bañé antes de dormir pero ya salí de una valió verga me despierto dos mi alarma veo no me hablaron ah bueno, menos mal todavía no habrán salido veo el stream estaban comiendo ya concha subida ahí se ve ni siquiera un mensaje de oye Dari al final vamos a comer más temprano no sé qué no sé si puedes venir no, no, no les valió verga les valió tres hectáreas de pito me acaban de robar tres hectáreas de pito pero así es así es gente así es no importa no pasa nada angry totalmente angry no, después por eso ni siquiera salí ese día no estoy diciendo después o ayer pues ah no me acuerdo es que ayer no podía porque tenía campaña pero si no me acuerdo si a los vi ah para el zoológico también estaba preguntando gente ¿se va a ir al zoológico? no sé bueno ¿por qué me voy a ir al zoológico? al zoológico y regresar me quedé dormida yo creo que igual menos mal que no fui porque la dormida que me metí ayer fue totalmente reparadora porque pues claro estos meses llegan dice vamos a despertarnos temprano para ir a tal lugar bueno temprano nos levantamos vamos a tal lugar hay que salir y hay que aprovechar que estamos en Perú y vamos a salir de noche se trasnochan y después al día siguiente también se levantan temprano y así todo el día entonces ya no era que dormías no sé seis horas al menos no, no hay a veces que dormías tres, cuatro puta entonces ese día dormí entre comidas bien aparte que estaba medio enfermo ahora estoy mucho mejor por lo que estaba no mames estoy joya entonces dormí literalmente dormí siete horas y media creo que hacía ocho o sea lo que debí dormir y en la tarde como ya no hacía zoológico bueno voy a echar una pestañada porque todavía tengo hasta las ocho para aprender mi stream pues bueno dormí como cuatro horas más creo me están robando me están robando así que nada eso la verdad es que el real catorce horitas me hizo falta estoy joya de hecho ya casi no tengo ojeras quiero que vean no si tengo ojeras hoy se nota hoy como como disimulan los lentes de las ojeras no puede ser de verdad soy otra persona ahora mismo soy una persona que tranquilamente podría ser comparado con Dracuel encima tengo un granazo acá a la mierda que es eso dice como chinga el gato ese claro Mariblo porque me está diciendo que estaba bombardeando tipo puta escucharon bombardeo dice vete la mierda no mames yo digo nada más lo que estaba escuchando y yo si no me digas bueno ya decidimos donde ir a comer si porque no no hay otra cosa por ver por hacer para el blog vamos te voy a enseñar te voy a presumir de hecho mi setup tu setup así es ya arreglaste la iluminación no porque nunca estuvo mal el que está mal eres tú bueno la que está mal de hecho voy a llevar esto de una vez para poner hoy huele muy rico huele a a nuevo esto literalmente vamos si pero te voy a guardar esto en el bolsito tú 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 así te sopas ¿me quieres ir o no? porque tú tienes tu cena ¿no? yo no quiero dar tu cena claro no lo creo ya no importa es que siempre va lo mismo es que no hay nada más ahorita así que no te culpas si no quieres venid venid apreciad vas a estar por fin en un setup decente ¿qué? ¿voy a ver el setup de Valeria? no vas a ver el mío pero dijiste que en un setup decente silencio silencio oye acá está todo hecho miedo esto no lo muestres esto no lo muestres ah verdad a la verga no se va a poder porque estamos trineando bueno pasa 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 por favor espera voy a voltear la cámara para qué lo que es el profesionalismo parece un puticlub ya ves ven para acá te voy a mostrar primero qué tenemos acá primero los estantes estantes tenemos acá un Gengar unas cositas tenemos dos Lúminis obviamente no sé si te conté soy ahora poseedor de dos Lúminis te comento nomás por encima después tenemos Funkos un Funko de Dariq mira tú Funko de Dariq no sé si lo compraste cuando salió wow gracias a Dios no pero muchas gracias por mencionarlo sí también tenemos Funko de Antoni que nada así es tenemos acá unos cuantos mangas algunas cajitas una katana no me gusta pero me gusta Harry Potter así lo dejo como decoración ¿para qué lo compraste entonces? no lo compraste me lo regalaron tenemos cajitas una katana arriba la de Zoro oficial la que usaron en live action tenemos acá una kakashi mis BR cargando como es bebido algunas cositas acá de Nintendo papel higiénico obviamente para comer tenemos también también soy de verdad campeón de TAPS no sé si te conté ¿qué es eso? ¿cómo no? ¿cómo que es? ¿qué es TAPS? ¿taps? ¿nunca tuviste TAPS? ¿cómo se llaman en Colombia gente los TAPS? esperemos que estoy cagando de calor voy a poner más aire ¿cómo se llaman en Colombia los TAPS? porque tu aire acondicionado tiene cinta es una larga historia después te cuento a ver a la vera que la apague ahí va ¡ah! ¡tazos! 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 ¿pero quién fue eso mamá? bueno yo y gané como puede ver bueno acá hay cosas después que me mandan eso ah es esto lo que voy a sortear que te digo teclado y mouse algún día hablaré de gente chavales acá está el youtuber no me crean me dicen todos acá está el streamer número uno ya streameando nunca para streamer en ascendencia eso no soy yo no sé por qué espero que sea el primer número uno y no estoy ahí goti de gotis mira es Auronplay tenemos también Auronplay por acá con un monito tenemos una refri Marigot ¡ay qué bonito! ¿cómo es? una refri de Red Bull una nubecita de Twitch ah espérame eso no lo muestres ¿verdad? bueno son cosas de la campaña que tengo que hacer ay yo creo que no lo muestres sí bueno vale y después tenemos bueno si a Berta ayer y tenemos el pepino ¡a la mierda! ¿qué es eso? tenemos a la forajida forajida ¿qué? Mari Mari forajida voy a presentarlos formalmente ¿no? no chat ¿qué mierda? ¿qué? Mari forajida forajida Mari la presento ¿qué? es más grande que Mari de hecho y probablemente más valioso ¿qué pedo con esa PC? ahí está mira este es el antiguo mira estaba todo destruido por eso no compré otra literal es la mitad de de mí ¿cuánto pesa? no tengo una idea el men que lo cargó lo puso ahí no la he movido así que así que seguramente pesa más que yo también sé que pesa como 50 kilos un poco más ¿pesa más que yo? pesa más que tú entonces sé que mínimo el case solo creo que pesa 50 kilos con los demás no sé cuánto pesará ¿qué? solamente el case pesa más que yo ¿cuánto pesas tú? pues 47 ¿de verdad? pues sí jútate mamas bueno nada estaba el PC ¿cuánto cuánto crees que me costó? eh... si me tiene acá pantallita acá es mil dólares ¿tres mil dólares? ¿en qué mundo? solamente la RT que son tres mil dólares a la mierda ¿cuánto te costó? adivina si adivinas en tres intentos te doy nada diez mil ¿qué? dólares ¿a cambio cuánto sería? casi pero no no, perdíme los soles porque si no está muy fácil está muy fácil el hecho ah, no me está que te sapean en el chat seguro veintiocho mil soles sí ¿me crees que me entregaron pro formas y me por supuesto si me dijeron ah, ese es de veintidós mil veinticinco y este es de veintiocho ya, dame la veintiocho ¿por qué? ¿no? ¿por qué sí? ¿por qué sí? porque quería ser una referencia a la madre ¿y esta era la que se te caía a cada rato? no ¿la que no te servía? no, no, no ¿no te corría ni siquiera el fornite? no, eso es otra eso es otra sí, más vale voy a apagar tanto después tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco pantallas obviamente ese es el que pongo el parkour detrás ¿por qué necesitas otras pantallas? ay, suerte mira, siéntate siéntese por favor señorita la voy a hacer un ¿vas a sentir cómo se siente ser streamer? ah, porque incombriaste la silla sí, obvio esta es otra silla Berta ayer muchas gracias a lo de Berta ayer siéntete por favor también va a tener una Mari por favor va a tener una silla que su silla está bien corriendo con todo respeto no sé no sé dice mami, se sienta como en la mochila incómodo después dice bien pinche incómoda mira, vamos a ver vamos a activar este de acá espera, esto no lo muestro es que estoy escribiendo un guión para un reel que me ha mandado a hacer a ver esto horrible espérate, espérate apago mi luz es que lo que pasa es que tu es tu cara Mari no es mi que iluminación de mierda oye, espérate a ver yo tú no, no agarras esto no way por fin streamer en ascendencia mira, esta pantalla de atrás la que ves acá es para ponerlo bueno, de hecho la iluminación actual no está tan mal es la misma es la misma literalmente es una exagerada no comí no camí nada literalmente toma pero es que te hace falta luz directa espérate no, es que yo no voy a poner luz directa porque tengo lentes y se me vea horrendo ah, ¿me lo puedo colocar acá? no, es que es muy grueso a ver, quiero ver algo chat no, se ve más horrendo encima es azul espérate digo, tiene que ser luz azul yo uso luz azul porque el balance de blancos de la cámara está para luz azul espérate y el agua azul azul y la cámara derecha y aca atrás entonces la pantalla es la que se ve ahí y tu puedes poner un parkour que es lo que por lo general yo pongo o una chimenea o lo que tu quieras para que se vea mucho más peor ya que viste que ahora la gente no puede Andarse sin como que ver algo de fondo Bueno, para cubrir y te prestar atención Aunque sea, si no se van Ay no, se me cortó el stream ¿Cómo que se cortó el stream? No me digas Pero acá hay buen internet Ah, ya volvió Vale, después Tenemos dos stream decks ¿Por qué dos? Adivina ¿Por qué estás pendejo y compraste dos por accidente? Casi De hecho, casi A este le falló un botón, así que compré otro Y como tengo dual PC stream Porque hay otro CPU ahí No sé si puedes observar ¿Y ese para qué es? Ese es para hacer dual PC, chica ¿Para qué más? No entiendo A ver, esto es Mira, este monitor, este y este Están conectados a la forajida Ajá Ok, este monitor y el de atrás Están conectados a la mal creada ¿Qué mierda? Vale, entonces Yo este monitor y este monitor Acá es para hacer stream Solamente es para mandar la señal al Twitch Y este monitor es para que se vea algo piola Y estas tres van acá O sea, no Está mi chat acá Lo puedes leer, está a tiempo real O sea, tienes esta cosa enorme Y no puedes hacer las dos cosas Sí, sí puede Pero si quiero jugar a Ultra Al Warzone Y que me vaya a 240 FPS Por mi pantalla de 240 Hz Hay que sacarle provecho Pues hija Lo que yo entendí es que no le alcanza Es que cuando a una le sobra Y tengo después el mix El Go XLR, el Max En el cual me muteo Bueno, no quiero escuchar alertas Bueno, muteo acá las alertas No quiero escuchar la música Y ahora el juego solo muy fuerte Bueno, le bajo un poco Go T También tiene más cositas acá Que esto nunca lo uso realmente O sea, pude abrir ¿Cuánto te costó? 3.500 creo 3.800 ¿Vale? Sí ¿Cuánto es esto? 1.000 dólares Un poquito más Tengo el Play Station 5 Conso Carga ¿Cómo se llama eso? ¿Cuándo lo ponen encima? ¿Inalámbric? Bueno Bueno Tengo el P105 Tengo Teclado Logitech Es un teclado normal Sí, teclado Tiene colorcitos No, es de membrana No presiones nada Que vas a poner el stream Cámara Goti Este de acá Tampoco alumbra tanto Bueno, ¿y para qué quiero que alumbra también? De hecho Para más FPS Para más O sea, si mi teclado alumbra No más tiene más FPS Es todo Más FPS En mi pantalla Tenemos un Bluebeard Como micrófono Totalmente profesionalizado No como HyperX Vamos a meter el HyperX Yo no tengo ese ¿Cuál sos tú? ¿Tu Rode? ¿Chac? ¿Cuál tengo yo? ¿El de Choca? No, yo no tengo ese Ah, tengo un Shure Ah, un Shure Literalmente es el mejor que hay Pero el Shure lo tienes que poner Lo tienes acá Hola, hola, hola Porque si no, no se escucha nada No, claro que no Si se escucha bien en todas partes No creo El tuyo está masculino El mí es mejor El mí es más mejor Porque se escucha todo No, el mí es mejor O sea, si se cae una fila A mi vecino se escucha Se pasa una ambulancia Unos y el mí es mejor Unos y el mí es mejor Dos y el de Darika es mejor El de Choca Oye, ¿yo por qué estoy firmando con mis datos? ¿Tú tienes Wi-Fi? Si quieres cortar y prender para que Más mejor Gente, dejen Tres, dice Tres, dice Ah, esto puede ser, ¿no? ¿Usted qué es? Pero no veo mi chat Luego tenemos la cámara Una Sony Alpha Ah, sí, la Tres No sé cómo era Ni siquiera ya ¿Quién se agotó Twitch? ¿Qué pasa? Twitch ¿No? Ah, sí, sí ¿Qué pasó? Me va a buscar a mí ¿Ahí estás? ¿Arriba? ¿Dónde? Ah No está acostumbrada De tanto vivo La gente nunca Siempre se busca abajo La pobre ¿No está bien? Ahora No, creo que Se está viendo bien Es que, sí Me estaba buscando por acá Y yo como ¿Dónde estoy? Me busca de abajo hacia arriba Mírenme Literal, güey Estaba como de Ve, qué raro Creo que Creo que se me apagó O algo Está bien, está bien No me acostumbró Después tenemos también La Switch Que de hecho no está Ajá ¿Qué pasó? Su mousepad No alumbra ¿Y qué tiene? ¿Ese debe ser de...? No es un verdadero gamer No, mami Todo el mundo sabe Que los verdaderos gamers Tienen mousepads Que alumbran Tú tienes solamente Tu mousepad que alumbra Que es de 30 cm por 30 Un verdadero gamer Tiene todo Su esqueletero de mousepads Mi mousepad es así de grande Sí, pero igual es mousepads Y alumbra No, no creo No es más chévere Y está más bonito Y encima tiene mi nombre Pero el tío tiene tu nombre Y es rosa con... Es Darik Debes de inventarte el nombre Así que... Ay, tengo un Play 2 Ay, no sabes lo que hay abajo Uy, ¿un Play 1? No, que va a haber un Play 1 Ah, que huevada entonces Agarra, agarra Espérate Ahí va Ponga música épica Carajo Quítese, Play 2 Mi cámara se ve mejor Que la tuya ¿Por qué? Ah Ah Adivina ¿Qué hay en este...? Si adivinas Te invito a la C Drogas Bueno Algo gamer No, ya dijiste No, no, yo dije Algo gamer ¿Cómo se abre? Eso va a ser Ese es el futuro Es el futuro de mi canal Literalmente Acá está El... ¿Cómo salir de estancamiento? ¿Cómo voy a salir yo? El paso a paso De cómo salir de estancamiento ¿Cómo te hago? Para arriba Ya está abierto Ya está abierto Unas Tres Dio Micrófono Para ASMR Ahí te voy Espera que me voy a limpiar la cámara Reacción My My honest reaction Ahí te voy Yens ¿Qué te pareció? Bueno Yo creo que me llamó mi mamá Adiós Pero yo no escuché nada No, mi mamá me está llamando ¿En serio? Ahí voy mami Yo no escuché nada No, no, sí me llamó Escucha Estoy sordo Él me está llamando Ya voy Bueno Salúdala a mi parte Sí, sí, no te preocupes Adiós, vuelve pronto Para que no se ve que ahí me caí ¿Qué tal? Vamos a ver 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 600% honesta 600% honesta Y objetiva Solamente pido objetividad Vamos a ir Por las cosas Tecnológicas Del setup Ok, me parece Del 1 al 10 A las cosas tecnológicas Del setup Y yo le doy Un 10 Tiene Buena tecnología Bueno, un 9 ¿Cómo? Para No, espérate No me la bajes Un 9 porque La verdad es que le falta Un poquito de RGB Ah, pero al mousepad ¿O qué más? Al mousepad Al teclado Al mouse No, pero esa es cuestión de gusto El teclado tiene Para brillar A lo que tú quieras A mí no me gusta 9 Ya dije 9 Bueno 9 Está Está got No te voy a decir Que no Está muy got Ok Ahora vamos con lo siguiente Sí El escenario ¿El escenario? O sea Lo que se ve de fondo Yo le doy Un T ¿Un 3? Sí Amigo Ya quisieras tener Un escenario como el mío Tiene demasiado ruido visual Está chiquito Y es caluroso Es chiquito La verdad es que sí Pero realmente Bueno Y tiene demasiado ruido visual No hay armonía Ante las cosas que hay O sea La gente no solamente Quiere ver un montón de cosas A veces A la gente le molesta Ver como Demasiadas cosas Al mismo tiempo Tiene que haber armonía O si no es molesto de ver Pero es que la armonía Está de hecho Lo que pasa Es que A mí no me gusta La armonía lineal Por así decirlo Hay un tipo de armonía ¿Por qué crees que mi cámara Está en diagonal Y ni siquiera apuntando recto Sino apuntando un poco Hacia abajo La de todos No Sí No La gente la tiene de frente No creo que no O la ve así Pero recto ¿Qué clase de esquiviado Tiene la cámara de frente? ¿La tienes de frente? Mi cámara originalmente Está en diagonal Hacia arriba Hacia arriba Hacia desde arriba En diagonal desde arriba Bueno Eso por un lado Después Tenemos toda la parte De la sentería de atrás Está demasiado Llena de diferentes cosas Que generan mucho ruido visual Y también están muy cerca Y hacen que se vean muy grandes Explícate No Porque tengo una apertura En mi cámara Está muy saturado Es que tú no has visto Mi Celestri como tal Porque de hecho Ahora la pantalla Tapa la mitad De las senterías Lo que pasa es que Igual si doy un 3 No se siente armonioso Entrar ahí Y hacer stream Lo que pasa es que Cuando uno Bueno vamos con el siguiente Iluminación Uno siempre ha vivido En la escasez Bueno Cuando ve tantas cosas Se asombra ¿No? Que no lo digo por ti Soy yo Pablo Vamos con iluminación Ok De 1 al 10 Le doy un Cero Bueno no Un 1 No por qué calificarme De 1 al 10 Pero eso ya es tuyo O sea Que tú necesites No, tu iluminación Me la pela Es horrible Que tú necesites 500 luces Pero que nada Solamente tiene una pinche Luz ahí tu aculera Que ni siquiera O sea Está ahí Dándole a la pared Ni iluminación Esa es tu iluminación Mi iluminación según Mari Que tiene mi stream Para la gente Medio celestri Uy ¿Qué pasó? Bueno Sí ¿Qué decías? Según Mari Lo que quiere decir No quiero esto Quiero que la iluminación Sea así Lo que no me gusta Es que haga sombra Eso sí es verdad Por eso Tu iluminación Hace sombra No, no, no Esta La mía no A ver URGB Ahí está Mira Aquí estamos RGB Más morado su cara Ya Siguiente apartado Comodidad de mi silla La mía es más cómoda Ya no le mandes nada ¿Y reposapies? Te iba a poner Te iba a poner ¿Tiene reposapies? Con todo el equipo corporativo ¿Tiene reposapies? De verdad ayer Pero ya no te pongo No tiene reposapies Dele uno al diez A la silla le doy un dojo Es que no necesitas reposapies Porque es tan cómoda Que de hecho Tengo otro apartado ¿Cómo es para cuando quieres ver películas Y quieres comer palomitas? No mami Pero tú solo vives en tu silla Yo tengo acá Esto con un proyector Para ver en toda la pared No, 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 si vivo en mi silla Ahí duermo Aparte yo tiene una cama Para cuando hay que hacer IRL 24 horas en stream Estar ahí durmiendo Entonces se mueve la cámara Aparte tú tienes tu cama Entonces no puedes decir nada Literalmente se ve tu cama ¿Qué es eso? Por eso Y mira, está que se ve grande Armonioso Bonito Todo alumbra Es bellísimo Si tuvieras tú Si fueras realmente profesional Tendrías tu oficina Y bueno, tu cuarto Porque no, no conviene Es como este Cagar fuera de lo así Bueno, te voy No necesito que sea separado Sea bonita así nomás Y al final Que dijeron el Jaws Igual ese no va Esa analogía no iba Quiere decir otra Pero me buggeé Uh, luz rosada Mira Para ti Para ti que te gusta el rosado Más rosado Más rosado La verga Pues no lo sé O sea A mí me parece que el mío Está más chido Bueno Pero de todos los otros Que has visto ¿En qué top pondrías el mío? Pues he visto el mío El tuyo y el de Anzi Bueno Ah, bueno Y el lechado Bueno, el lechado Igual el lechado Es la compra grande En realidad Yo ya no aprovecho Su espacio Realmente podría aprovechar Más el espacio que tiene Muchísimo más Pero tiene Hice un mes en el centro Y el resto Huevadas Sí, sí, sí O sea Tiene una sala entera Y el lechado Lo tiene en el centro En lugar de poner un costado Y atrás poner más cosas Incluso no sé Pueden hacer cualquier cosa En su stop Ya están en el centro No sé por qué El mío Está en el top Literalmente es el mejor Setup de todos En el top De abajo hacia arriba Ya, ¿qué más? Ah, no, el mejor Luego sigue Es que Ay Me toca decir El de Dari Porque es que Anzi Ni ha terminado De arreglar las cosas Entonces Ese setup En este momento Es un chiquero Porque ni siquiera Tiene cama Muy bien Ni siquiera Tiene cama O sea que Para ti Es un setup gamer Tiene que llevar Su cama No, no Es que tiene Un colchón En el piso Porque no le ha llegado La cama Ok Y tu cama ¿Por qué no tiene RGB si muy gamer? Porque Yo te voy a decir algo La gente humilde Como yo Que no es un Crecido egoísta Que tiene Luminis Armas Mis propias camas Yo arme mi cama Egoísta Y se lleva con Luminis Uy, chame Todo mal Yo armé mi propia cama Y mi propia cama Me tomó 12 horas Armarla 12 horas Bueno Woman Hice una cama Queen size Con 4 cajones Ah, mames Ah, bueno Si tiene cajones Es una queen Pero ¿Para qué quiere cajones? Para guardar cositas Guardo las sábanas Guardo las toallas Bueno El mío No Vale Vale O sea Una de las cosas Que más tardó Fue armar los cajones Atornillar todo Aquel cosito este Para abrir Cerrar Bueno En defensa de ella Realmente Yo siempre que quiero armar algo Llamo a mi hermano Porque Yo llevo a armar algo Y seguramente El ejército Lo termina siendo Un transformer Pero Sí, es verdad No No puede ser nada Todos los muebles Que he usado En mi puta vida Le he pedido ayuda a un hombre Excepto para abrir Botellitas de agua Es así Pero para abrir Para armar muebles Me la pelas Para abrir botellitas de agua Sí, porque a veces Es muy cerrada Ok Pero Para armar Una casa Para construir una casa Presabricada No No Ok Lo hago yo sola Ay bien Oye No es por nada Así que me cago de hambre No sé si El chico ya está No sé si El chico ya está Listo Como pudiera comer No, dijeron que sí ¿Quieres ir No sé si me entras ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos ¿Pide sube? No No tengo teléfono Bueno, nos quedamos ¿Por qué no tengo teléfono? El mío Lo tiene O sea El chico lo tiene Antes ¿Al final dónde vamos a ir? ¿Si te sopa lo vas diciendo? O que no diga Ay, verdad Bueno, ya cago yo Ya cago yo Lo cagocha A, E, A ¿Qué pasa con la guitarra? Ah, mi guitarra también Está piola Bueno, igual es una Estatocaste Pero es una Esquire Así que Bueno Es como una Estatocaste Pero de las bajitas De las baratas No voy a comprar una Gente, voy a hacer un video Este año no pasa O sí Bueno, no sé Si me salen ahí Una cosita que estoy hablando Unas negociaciones Me compro este año La Estatocaster americana Y la voy a grabar un video Y se la voy a mandar a Mari Mari, opina ¿Y puedes tocar la guitarra si no más? ¿Cómo? Porque tienes que conectarla No, pero si es eléctrica Tienes que conectarla Si no nos suena Qué paja ¿A dónde vamos? Ah, ya dijiste Ya nos boxeaste, ¿verdad? Pero, ¿cuál de los dos? Para, no sigas buscando Ahí, dos como 50 Pregúnteles a ellos Y piden la Piden la nariz Piden la puta madre Piden, piden este Pero no quiero con este polo Me quedo muy grande Es que todos mis polos están sudados, gente Y no me mandaron a lavar Porque no sé qué día voy a estar en la casa Entonces tengo que estar yo Ok, ¿qué opinas de este? Pero ese es el que es Es que hay uno que no existe ¿Cómo uno que no existe? Sí, es el Siete Sopas de Shadone Shadone ha enviado Ha llamado a un Uber Dos veces para ir a un Siete Sopas Que en realidad no existe ¿Qué te manda? Hemos llegado ahí a ese Siete Sopas Y nos hemos dado cuenta Que no hay ningún Siete Sopas ahí Es el Siete Sopas fantasma Y los Siete Sopas Vamos a este Lo hice desde fin y cuatro Creo Pero diles eso O sea, tal cual A los chicos Que vayan a eso Oye, yo lo escribo O sea Qué lento ¿Qué celular es lenta? Más lento ¿Cómo que lento? ¿Qué te pasa? Se ve todo a 10 FPS En esa celda Bueno ¿Qué pasa? ¿Estás modo clasista? Porque tú tienes un pinche iPhone 15 No, no, es un 3 ¿Puedes dejar mi pinche Redmi Note, por favor? Supongo Tienes su poco, gente Está la mierda Bueno, está bien Cada uno Pero es que mira, es un celular extra Realmente no tiene que ser uno bueno Pasa que me hace gracia que voy tan lento Bueno, chavales ¿Cuánto porcentaje tengo? Uy, tengo 5 años Todavía Bueno, apresame el Siete Así bajo lo que estamos haciendo ¿Ya pediste el UB? Estas 5 minutos Ya te les digo Oli Buenas gente Buenas gente Crecido 28 La acústica dice Ah, bueno La acústica no se tiene que conectar Obviamente Este creo que hablaba de la De la eléctrica La acústica obviamente no se conecta La tengo guardada La pobre Tengo una Taylor Y ahorita no la gusta Y ni tiempo tampoco Mamón 28 Así es ¿Qué puedo decir? Soy mamón Sí Desde que ganaste esos Luminis Estás insoportable ¿Sí? ¿Desde qué deseas? Cobra Cada vez que va a tomar esta foto Una vez lo vi patear un perro Sí Pero es Chihuahua Se lo merece Dice que toques ¿Qué cosa? La guitarra Que soy tu mono No, igual viene el Uber Otra vez No, aparte ese rato no toco Que ya no tengo ni los callos En cuanto viene el Uber Lo digo yo Sí, dice Oye, espérame Las zapatillas Es que, ¿qué cosa? Tengo todo negro Quiero poner zapatillas blancas Pero están bien sucias Bueno Ya estar aquí A ver Gente, si me van por ahí No me pongo una foto Estoy horrendo ¿Ya te doy cuenta? Sí, ya ¿Viste? Cuando sales ya Y justo cuando sales así Ese día Ni siquiera me voy a cambiar Con lo que dormí Sales y le cuentas a todo el mundo Me ha pasado Sí, me ha pasado Está madre Digo No es que no te quiera Pero es que estoy hecho mierda Ahí va El Uber siempre demora No creo la verdad Oye, ¿verdad? Los chicos no sé si van a ir Ni les preguntamos Bueno, antes dijo que no va a ir Porque tiene comida Y está harto de decir De eso Pregúntale a Vale Sí, vamos a trabajar Yo creo que van a comer Cacetece nomás Porque ese cacetece No era pa' uno ni cagando Era mucho A ver, voy a preguntar Ahí Chicos ¿Recuerdan la huevada Que inventé hace rato De que esto se construyó Encima de un cementerio Que se construyó Encima de una hospita Y que se quemó Alguien subió a ese clip Y puso Perú María explica El lore de la Peruvia Yo no tengo para Hacer la palabra Así es muchacho Yo me peloré La Peruvia ¿Están llevando llave? Pongamos Creo que llegó Poco ¿Ya llegó ya? Vale, viene Sí, vienen los dos Ah, nice Pero yo creí que Kraft ya tenía comida Sí, se animó creo Vamos a tomar El aire Vamos a alcoholizarnos No Oye, pero cuando hacemos chupi Yo tengo un juego para tomar Yo tengo un juego Y tengo No, no, sabes qué Yo tengo 50 juegos Tienes 50 juegos Para tomar Bueno, un día antes que se vayan O dos días antes O en esos días No sé, porque ¿Sabes qué cosa? ¿Cuál es el problema de hacer un chupi? Si vamos a hacer un chupi Hacer la comida Y nos vamos a la mierda Y al día siguiente Probablemente Estamos un poco indispuestos Entonces yo diría Un día que Al día siguiente No tengamos que hacer nada ¿Qué opinan chavales? Me dio miedo Perder mis 50 ¿Dónde? Ay Piran boludos A la mierda Es una buena elección ¿Cómo cambia? Uy Pero tiene mucho Muy blanco No quiero Un poco Mi color real ¿Cuál es el color? Ahí Está bien ¿Qué porcentaje es? 17 Bueno, si era 20 Me da toque Que esté en 17 ¿Pido el ascensor? Ah, se va a cortar De nuevo entonces Gente, de verdad Ahora que subamos Ay, es cierto chicos Ahorita que subamos Al ascensor Se va a cortar El internet Un rato, ¿ok? Se va a cortar El internet Sí, pero ya llegó Tengo que cojar ya Vale, pero dile que ya Gente Chicos Deligra Valeria Ayuda Ya llegó El Uber Ya me escribió Dos veces Ya llegó Y ya llegó El ascensor También creo Baja por las escaleras No, por las escaleras También se corta Si no, yo lo hubiera sugerido Tal vez Tienes que abrir ¿Sabes que te llama? ¿No le hiciste ahora abajo? Pasad Ya llegó el ascensor Pero Pero ¿Ahorita? Sí F5 apenas Algo Mueve de la sensors Chat Se va a cortar Para gente Pero Bueno No es serio Como que no es serio No es lo que te hicieras Es lo que te dices Adiós Mano No es lo que te dices No es lo que te dices